Muy contento por esta conferencia de prensa con la presencia de la presidenta de la fundación, la diputada Silvana Jiménez, de la representante del Consejo Federal de Inversiones en la provincia, la arquitecta Diana Roira, con la cual del 15 al 19 se va a desarrollar la octava edición de la FAM, Feria Artesanal del Mercosur. Un evento importante que convoca a los artesanos de la provincia, de la región y también de otros países. Esto es importantísimo por el hecho que los artesanos tienen la oportunidad de mostrar el gran trabajo que realizan, de enseñar, de vender, de generar, por supuesto, comercio. A nuestra gente de Puerto Iguazú también la oportunidad de ir aprendiendo, de ir generando alternativas válidas que están relacionadas al turismo, con oportunidades futuras de venta y, por supuesto, aprovechando siempre la afluencia de gran cantidad de turistas en nuestra comunidad, que se acerquen también y puedan observar y participar de esta feria.